Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 57 minutos del día 11 de mayo del año 2023, se da inicio a la sesión número 63 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, justificó. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete, justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Le informo señor presidente que hay siete de once diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Regidora, existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la modificación de los importes de ampliación de los acuerdos de ayuntamiento que se señalan a continuación. Lo anterior en virtud de que existe en un error en el importe de las ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debiendo quedar como sigue. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos cincuenta y nueve millones cuarenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos, a setecientos sesenta y nueve millones cuarenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos, conforme a lo siguiente. Ocho punto cero dos, fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal de diez millones de pesos. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación por la cantidad de diez millones de pesos, moneda nacional, de la partida doscientos cuarenta y uno, productos minerales no metálicos con fuente de financiamiento cincuenta dos veintitrés, fondo de fondo de fortalecimiento municipal dos mil veintitrés del proyecto ciento once, mantenimiento a vialidades públicas, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para llevar a cabo el mantenimiento a las vialidades del municipio y las delegaciones. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Está a consideración del orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se espera por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la modificación de los importes de ampliación de los acuerdos de ayuntamiento que se señalan a continuación. Lo anterior en virtud de que existe en un error en el importe de las ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debiendo quedar como sigue. Muchas gracias, regidora. Para la exposición del punto, me gustaría hacerle uso la voz al tesorero. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Esta modificación, quiero señalar los antecedentes para poder concretar en ellas. Tenemos una ampliación que se hizo el día 19 de enero del 2023, mediante el Acta 53. que fue la ampliación de 643 millones a 693.611.366.35. En esa misma sesión de ayuntamiento se presentó otra modificación, que en los oficios que se les apuntan, ahí viene el oficio que en su momento se presentó, y el acta de la Comisión Colegiada de Obras Públicas con Hacienda, que fue otra ampliación por 9.640.556.68, modificando el presupuesto de 693.611.366.35 a 703.251.923.03. Pero en la misma acta, previo al análisis de los puntos, quedó desagendado el punto P en esa acta de ayuntamiento, no regresando precisamente a la Comisión de Obras Públicas Colegiada con Hacienda para su cancelación del dictamen correspondiente o la modificación del dictamen. Razón por la cual, las subsecuentes modificaciones presupuestales, pues nos basábamos en el dictamen que ya había sido previamente autorizado por la Comisión. Y es a ello que se debe una de esas diferencias que existen en las modificaciones que le siguen al presupuesto de egresos. Entonces, viene una tablita que les apunté, se lo voy a mostrar, es esta, donde están todos los acuerdos de ayuntamiento en las actas, así como las fechas, y de qué a qué cantidad fue modificado el presupuesto. Y si vamos en el segundo renglón y comparamos la cantidad anterior del acta 53 con el acta 54, es ahí donde está la diferencia. Razón por la cual, todas las demás modificaciones se mantienen, pues, con ese error. Nos dimos cuenta, en cuanto presentamos el informe que tenemos que entregar a la auditoría de todas las modificaciones presupuestales, nos votaba una diferencia, nos pusimos a revisar acuerdo por acuerdo, y resulta que este de este dictamen, pues, nunca fue aprobado por sesión de ayuntamiento, sino que fue desagendado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, corregir todos los acuerdos de las ampliaciones presupuestales? Es únicamente de manera general, por ejemplo, de 640 a 650, o sea, es lo que se modifica. ¿Para qué se utilizó cada ampliación? Eso no se modifica, eso sigue exactamente igual. Es por ello que las cantidades que se presentan en el oficio de petición son las siguientes. El acuerdo 537 debe ser la cantidad de 693.611.366.35 a 706.545.795.37. El acuerdo 540 debe ser 706.545.795.37 a 711.706.567.86. El acuerdo 551 debe ser de 711.706.567.86 a 722.606.567.86. El acuerdo 555 debe ser de 722.606.567.86 a 728.808.266.44. El acuerdo 575 debe ser de 728.808.266.44 a 729.562.266.44. El acuerdo 592 debe ser de 729.562.266.44 a 731.605.266.44. El acuerdo 595 debe ser de 731.605.266.44 a 739.547.810.63. El acuerdo 650 debe ser de 739.547.810.63 a 741.393.465.80. El acuerdo 654 debe ser de 741.393.465.80 a 757.106.265.80. Y el acuerdo 660 debe ser de 757.106.265.80 a 759.466.266.48. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho, por la explicación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, regidores. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, ya me presenta a mí aquí el tesorero Lacta. Nada más tengo una duda con respecto a este dinero. Todavía lo tenemos nosotros entonces, porque si se hizo un mal cálculo de que se gastó, quiere decir que lo tenemos aún en tesorería, ¿no? Este recurso se iba a utilizar para la readaptación de la calle Manuel Doblado, que posteriormente y en otras comisiones se solicitaron otras ampliaciones diferentes y una reestructuración del proyecto y ahí es donde quedaron presupuestadas. Ah, ok. Entonces, este dinero se utilizó para los proyectos. Ya se utilizó posiblemente. Como no se utilizó en la calle Manuel Doblado, ¿se tomó ese dinero para los otros proyectos? Es correcto. Gracias, ese es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Regidora, quería hacer su voz. Adelante. Muchas gracias. Solamente preguntar, entonces son 11 los acuerdos que se van a modificar por la lista que aquí nos entrega, Tacho. Sí. Son 11. A partir del 19 de enero, ¿verdad? A la siguiente del 19 de enero. Ok, muy bien. La del 19 de enero queda como tal. Entonces son 10 los que se van a modificar. Muy bien, gracias. Sí, gracias, regidora. Ahora son 10 acuerdos los que se modificarían. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tacho, ¿alguna otra duda, observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tercero Municipal para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 759 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos a 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos conforme a lo siguiente. 8.02, 8.02, fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal de 10 millones de pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Este se los expongo yo, regidores, por ahí platicando con el tesorero y viendo todo lo que podemos estirar ahorita el presupuesto para hacer compra de asfaltos. Tenemos estos 10 millones todavía, lo cual vimos oportuno hacer la ampliación, inclusive meterlo a sesión casi de forma inmediata, porque recientemente, como ustedes saben, hubo una licitación de 9 millones de pesos, si no recuerdo, pero ese asfalto no nos va a durar más de 10 o 15 días porque ahorita estamos trabajando con tres máquinas al mismo tiempo, entonces los consumibles están yendo muy muy rápido el asfalto y además que ya vamos a iniciar la próxima semana con el mantenimiento de lo que se le conoce como el camino al pinto, lo cual va a llevar una cantidad importante de asfalto, tan solo en ese camino yo creo que son alrededor de unos 3 millones de pesos lo que se va a aplicar de puro asfalto nada más en ese camino. Les platico un poquito sobre esa obra, se llegó a un acuerdo con los ciudadanos, hubo una junta vecinal hace un par de meses, por ahí es donde está haciendo los trabajos el gobierno del estado en cuanto al acueducto de Guadalajara, platicamos con ellos también las posibilidades de que nos pudieran apoyar y se llegó a la oportunidad de hacer una obra tripartita, ¿en qué sentido? En el sentido de que la gente va a aportar una tercera parte del asfalto, se hizo una junta vecinal, la gente se organizó, están de acuerdo que se reparara el camino desde la carretera hasta el arroyo, por parte del gobierno del estado nos van a apoyar con lo que es la maquinaria y la ejecución de la obra también, ya que ya están trabajando desde hace semanas en la base en donde hacía falta y maquinaria y todo, del mismo programa que trae los trabajos del acueducto, nos está apoyando el gobierno del estado y como municipio nos va a tocar entonces suministrar el asfalto aproximadamente, la cantidad de, son como 3 millones de pesos lo que se va a ir nada más de lo que nos toca al ayuntamiento, más lo que le va a meter la gente porque son varios kilómetros, no recuerdo exactamente la cantidad de kilómetros, pero quien conozca son varios kilómetros desde la carretera hasta el arroyo, una obra que se ha pedido desde hace mucho, afortunadamente se dieron las condiciones para hacerla y la gente también aportó, entonces con los 3 puntos de asfalto que traemos ahorita todos los días, las máquinas trabajando más ese asfalto que se va a consumir la próxima semana, nos quedan nada más como 10 o máximo 15 días para de lo que tenemos ahorita de asfaltos, es necesario esta ampliación y con esto más o menos, dados a los cálculos que checamos con obra pública, con esto más o menos alcanzamos a terminar con los 3 puntos hasta que inicie el temporal de lluvia para alcanzar a continuar con las aplicaciones de todas las calles que están programadas tanto en la cabecera municipal como en todas las delegaciones, que sería aproximadamente un mes, un mes a partir de esta fecha que lo que estaríamos terminando, lo que es la aplicación de las carpetas asfálticas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, adelante regidor. Gracias presidente, nada más preguntarle a Tesorero, estos recursos de 10 millones de pesos de dónde provienen, porque nada más dice de la destrucción, pero no sé si son aportaciones del gobierno federal. Claro. Esto, dentro de lo que es el presupuesto 2023, nosotros proyectamos con recursos de fortalecimiento municipal, que son aportaciones federales, 112 millones presupuestados, de los cuales ya ampliamos en este año 4 millones, fueron 23 mil para el arrendamiento del vertedero, ya ven que se amplió el presupuesto, 1.700.000 para la compra de vehículos, y para el pago de deuda, 2.558.000. Esto lo estamos haciendo en virtud que el estimado que tiene la Federación por el municipio de Tepatitlán, son 140 millones de pesos para este año. Nos llega un promedio de 11 millones de pesos mensuales, que multiplicó por todo el año tendríamos un disponible de 27 millones de pesos, que restándole los cuatro que ya tenemos comprometidos, nos quedarán 23. Entonces, esos 23 los podemos disponer. En base a qué, se han preguntado, oye, pero si son recursos federales, ¿por qué los metemos al asfalto? Si revisamos la ley de coordinación fiscal, en el artículo 37, se los voy a leer, señala lo siguiente. Dice, las aportaciones federales que con cargo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, o Fortamun, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por producto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, o sea, cualquier cosa, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras. Lo usamos para el pago de deuda, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, que eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Estepa, la modernización de los sistemas de recaudación y locales, que estamos viendo un proyecto para actualizar el sistema de catastro y de recaudación, y el mantenimiento de infraestructura. Entonces, por eso sí lo podemos meter para lo que es el mantenimiento de realidades. Y ya eso lo vamos a destinar. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta, regidores? ¿Se incorpora a la reunión la regidora Susana Jaime de la Comisión? Bienvenida, regidora. ¿Alguna otra observación o pregunta? Ah, la regidora Beatriz Plasencia también se incorpora a la reunión. Bienvenidas. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tercerero Municipal, para que se autorice la ampliación por la cantidad de 10 millones de pesos, moneda nacional de la partida 241, productos minerales no metálicos, con fuente de financiamiento 50223, fondo de fortalecimiento municipal 2023 del proyecto 111, mantenimiento a vialidades públicas, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión, para llevar a cabo el mantenimiento a las vialidades del municipio y las delegaciones. Muchas gracias, regidora. Es para la ampliación, regidores, del punto pasado que mencionamos, para poder hacer la siguiente licitación a la compra de asfaltos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay ninguna, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se espera por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. Gracias, secretario. No hay puntos varios agendados. Punto número 7, clausura. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 16 minutos del día 11 de mayo del año 2023, se da por clausurada la sesión número 63 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.